... para Almada, Almada de la tirar por izquierda, la cosa debió creer, debió creer, Almada para Darío Usain, pal 22, Latín Usain, coloca centro, ahí está fuerte, gol, gol del río del bici cuarte, que cada vez hace Darío Usain por izquierda a desbordar, a colocar el centro de zurda, superó el centro, la salida del arquero y el bici, le puso la cabeza para estampar el empate casi 21, que el segundo tiempo empata River en una noche delitada, futbolísticamente hablando para el equipo de Pellegrini, y tenemos bien fuerte para que el River pueda ganar el partido, empata el bici, River 1, libertad de paraguay 1, ...MC, para meterlo contra el arco, Balvichi fuerte, coloca centro, pisió el vaso, ahí está lucha, gol, 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 Lucho González, Lucho hoy, Lucho e intento jugar, Lucho y hago este golazo, Lucho González con todo el pie después de la tigia, tremenda de uno de los sacos de los paraguayos, le quedó la pelota servida para sacarnos la bronca, la bufa, la calentura, el fastidio Lucho González da vuelta al partido para el River, le pegó con todo, sin gol, a Red, con ese tremendo remate de Lucho cuando iban 32 minutos de este segundo tiempo, sufriendo con el corazón, con pocas ideas, Libertad, Libertad de Paraguay 1 Penal para River para definir el partido a los 40 minutos de este segundo tiempo aquí en el Monumental Dazo Penal clarito, Ganesandro enganchó varias veces, confundió a los defensores, le cometieron penal el árbitro no agudo y vamos por la goleada que queríamos todos lo tiene que tirar el Vichy, se lo merece, lo tiene que convertir el Vichy porque se lo merece su voluntad, su injudia, su furia, sus corridas, su cabezazo, su espíritu de colaboración para el equipo fueron fundamentos que puso el Vichy para dar vuelta al partido y él merece este otro gol para su cosecha personal hay penal para River en el arco del Río de la Plata tomando carrera Esteban Fuertes a Fuertes, a Fuertes de Gran María Luna rentando con su carrera sobre el silbato a Fuertes llegó, tiró, gol gol, gol gol de River Esteban Fuertes, el de Coronel de Rebo nos sentó abajo, al palo izquierdo, al que les va a buscar su suerte contra el palo derecho en un River desdibujado, en un River indefinido, en un River ciclotímico al Vichy Fuertes le alcanza, el Vichy Fuertes, a los 40 minutos pone River 3 por Macro por Libertadores de América, Libertad de Paraguay 1